¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Hollow Knight. Bueno, en la parte anterior, primero estuvimos viendo esa sala que nos había desbloqueado la vidente. Que por cierto, menos mal que al final no me enfrenté al Guardian ese, porque me explicasteis un poco y parece un coñazo vencerlo. Además parece que tampoco te dan nada especial. Y bueno, después de eso nos fuimos a Sendero Verde para ir a esa zona a la que ahora podíamos acceder. Y bueno, no había gran cosa. O sea, no era una zona muy grande y los enemigos también eran muy normalitos. Pero bueno, conseguimos varias cosas interesantes como el corte ciclón. También vencimos a otro guerrero onírico y algún amuleto por ahí. Así que venga, vamos a continuar. Por cierto, me habéis dicho que lo de la lámpara esa que activé parece ser que es... Uno de los DLC y que ahora que vamos a Boca Sucia, allí me va a aparecer también algo nuevo relacionado a esto. Así que bueno, vale. No... Ya digo, otra cosa es que lo complete el DLC, eso ya no lo sé. Pero... Pero bueno, si me voy encontrando alguna cosa según avance, pues guay. A ver. Vale, queríamos ir ahora por este camino de la derecha para ya volver a Boca Sucia. A ver, dinerito que necesito para mejorarme el arma. Bien, ya llegamos. ¡Yujuu! Entonces, ¿esto debería ser donde comenzamos el juego? Sí, parece que sí. Vale, aquí estamos. Por cierto, ¿por aquí se puede subir? Oh, no había encontrado esto. Es que claro, originalmente me dijeron que la zona en la que hemos estado se podía venir subiendo desde Boca Sucia, pero no tiene pinta, ¿verdad? ¿Dónde me estoy metiendo? ¡No! ¡Guau! No he caído en los pinchos de milagro. A ver. ¿Por qué estoy manqueando ahora, por favor? Por favor. Vale. Ah, esto tiene pinta de que es para volver. Vale, quizás con este camino se referían para llegar a esta zona. Tiene pinta, ¿no? Vale, y ahora esto lo podemos abrir. Vale, sí, entonces sí que era accesible. Lo único que ese camino estaba un poco oculto. Vale, ya lo sabemos. Si alguna vez tuviéramos que volver. Pero vamos, que yo creo que ya hemos hecho prácticamente todo, ¿no? A no ser que haya alguna cosa más oculta que no haya visto. Vale, ahora sí, pues volvemos a estar en el inicio del juego. A ver, creo que me habían dicho que había alguna cosa ahora accesible que antes, al inicio del juego, no lo era. ¡Ey, aquí hay algo! Furia de los caídos. Dos de coste. Encarna la furia y el heroísmo que afloran en quienes están a punto de morir. La fuerza del portador aumentará cuando se encuentre cercano a la muerte. Pero cercano a la muerte, ¿qué se refiere? ¿Uno de vida o en plan dos o así? Porque, uff. A ver, este suena el típico... ¿Cómo se dice? El típico amuleto útil en speedruns. Suena, suena muy a eso. Además, creo que realmente es accesible. Bueno, no, desde el inicio del juego no, porque necesitas lo de saltar en la pared para llegar. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. No ocultéis vuestra auténtica forma en nuestras tierras. Dejad que admiremos vuestra majestuosidad, ya que solo de este reino podrían surgir seres como vosotros. Vale. ¡Ey, aquí hay más! ¡Uff! ¡Guau! ¡Ese pinchito que cerca ha estado! ¿A dónde estoy yendo? Vaya, no esperaba que fuera a haber tantas cosas explorables en esta primera zona. ¡Ah! ¿Aquí es por donde me caía al inicio? Creo que se había roto un suelo. O sea que en realidad ahí sí habíamos estado. Eh, bueno, esto no lo voy a cogerse. Ahora voy a guardar en el banco de boca sucia. Vale, entonces esto no es exactamente una zona nueva. Eh, casi caigo en el pincho. O sea, lo único nuevo ha sido lo del amuleto, me parece. Sí, esto ya lo habíamos leído y eso. Vale, con esto llegaríamos a boca sucia, ¿no? Vale, pues ya que estamos aquí, quiero aprovechar para... Para usar el aguijón onírico en la gente. Oh, vale, esta... Esta es la cosa nueva, ¿no? Del DLC. ¿Puedo hablar? ¿No puedo hablar con estas cositas? Las carreteras entre ellas son oscuras y largas, pero la luz del maestro siempre nos guiará. O sea, no, no puedo hablar, pero sí puedo leerles el pensamiento. Una nueva tierra, diferente de la anterior. ¿Cuántas más vamos a ver? Vale, o sea, parece ser que van en plan nómadas, ¿no? De un sitio a otro. ¡Me encanta cómo les está mirando el señor! En plan horrorizado. ¿Y qué hace esta gente aquí? ¡Oh, mira ahí! Algo extraño y siniestro ha aparecido de repente. ¡Ugh! Me llena de terror. Creo que mejor intentaré ignorarlo. Está horrorizado. Ah, vale, me dice lo mismo. ¿Por qué esos grotescos extraños inmiscuyan en nuestro pequeño y pacífico hogar? A veces, parece que el mundo entero conspira para incomodarme. Pobrecillo, me está dando lástima. Eh, vale, vamos a entrar. Babala, Geno. Hmm, ¿nos has llamado? Habla con el maestro. Cuando la llama arde brillante dentro de la mente de uno, la familia pone atención a través de las tierras y el tiempo. Wow, esto parece mucho una arena de batalla. ¿Hola? ¡Volente! Así que eras tú el que nos ha llamado. Un placer, amigo mío. Un placer. Soy Grimm, maestro de esta compañía. La linterna se ha encendido y tu invocación ha sido escuchada. Un buen escenario has escogido. Este reino, fertilizado por gusano y raíz, tierra perfecta sobre la que nuestro ritual tendrá lugar. Y tú, amigo mío, tu papel está lejos de acabar. ¡Core, ma! Cuando la linterna brilló, tu rol fue elegido. Nuestro contrato escrito en fuego escarlata. Ansiosos estamos de verte comenzar. Pero antes, un poco de iluminación es necesaria. Eh, niño de Grimm, un amuleto, ¿no? A través de estas tierras mi familia se divide, recogiendo esa esencia peculiar de mi... ...raza. La llama en sueños. Busca los míos. Toma su llama y devuélvemela. Juntos lograremos maravillas. Pero no te apures, pequeño. Para esta tarea no viajarás solo. Mi chico te guiará hasta la llama y recogerá en sí mismo esa esencia ardiente. Como tú, el chico tiene un rol en esta tarea. Solo con él de tu lado la llama y los míos se revelarán ante ti. Oh, o sea que necesito sí o sí llevar el amuleto, me está diciendo. Oh, tío, pero es que ocupa dos muescas. Llevado por aquellos que forman parte del ritual de la compañía de Grimm. El portador debe buscar los Grimarios y recolectar sus llamas. Las llamas que no se han recogido aparecerán en el mapa del portador. Ah, o sea, ¿nos aparece en el mapa? O bueno, no sé si nos aparecerá si no estuvo colocado. No veo nada diferente, así que lo mismo si requiere que tenga puesto... Bueno, ahora cuando vayamos al banco lo pruebo. No sé, pero aquí tiene mucha pinta de que podía haber una batalla. Es un escenario muy grande. A ver, no sé si este me hizo algo diferente. Papá, contala. La llama, búscala. Para el maestro, para nuestros allegados. Vale, este dice lo mismo. Vale, y había otra más que podíamos entrar. Wow, me das muy mal rollo. ¿Nos has llamado? Nos has llamado y hemos venido. ¡Hemos venido! No pareces asustado. ¿Por qué nos has llamado? No importa. No me lo digas. Hemos venido y puedo leer algo. Algo muy por debajo de nosotros. Lo quiero. Lo quiero. ¿El qué? La sombra y el fuego brillarán juntos de una manera muy bella, creo. Eh, vale. O sea, parece que quiere que le lleve algo, pero por ahora no sé el qué. ¿Ya has dejado de estar horrorizado? Ey, esto es nuevo. O me estará indicando que ha aparecido la carpa esa, ¿no? La mayoría de los viajeros toman rutas tortuosas alrededor de los acantilados de aquí al lado para llegar a Boca Sucia. Ahora es una caminata difícil, pero durante los comienzos del reino era mucho más fácil. Antiguamente se accedía por un viejo camino a través de los acantilados. El puente que llevaba hasta allí se derrumbó hace tiempo, pero aún así, una enorme puerta impide la entrada. No puedo quejarme. Solo hemos tenido que acomodar a unos pocos viajeros, incluso en los tiempos de mayor ocupación. No me gustaría que hordas de bichos bajaran a Boca Sucia. Me gusta el silencio. Ah, por eso tampoco te agrada la compañía esa, porque está la musiquita. Vale, quiero probar a ponerme este. Bueno, me voy a tener que quitar... A ver, me voy a quitar este un momento. ¡Hola! Ah, con eso se refería que me acompañaría. Parece que me va a atacar en cualquier momento. Ah, sí, cuando me lo equipo es cuando aparecen las cositas. Jo, pero es que lo que me da un poco de pereza es tener que estar con esto equipado para buscarlo, la verdad. No, no sé si esto lo voy a hacer, ¿eh? Es que realmente mi objetivo más es explorar y pasarme el juego. Realmente ya dije que el 100% y eso no lo voy a hacer. A ver. ¿Fuera? Se ha tumbado también el bichito. Se ha desaparecido. Y ahora tampoco me aparece esto. Eh, vale, pues vamos a usar un poco el aguijón con la gente de aquí. Bajar a esas ruinas. ¿Por qué? Las cosas son mucho más sencillas aquí. ¿Me dices algo más? Eh, vale, sí, esto ya me lo ha dicho. Eh, no sé si compré algo porque quiero mejorarme el arma, pero también me habían dicho que... Que cerca de donde está lo de las alcantarillas, que es a donde me voy a dirigir ahora, parece ser que está el supuesto personaje al que le puedo vender las cosas estas históricas. Donde quiera que estéis, lo que sea que estéis haciendo, espero que estéis cuidando de vosotros mismos. Bueno, al menos parece que sí se preocupa de la gente. Este costaba 500. A ver, ya teníamos un fragmento con este y otro más que encontráramos ya tendríamos... Una vasija más completa. Bueno, vasija o fragmento de vasija, no lo sé. Bueno, sí, sí, voy a poder vender las cosas con el supuesto vendedor ese de Ciudad de Lágrimas. Creo que sí me puedo llevar este. Sí, nos faltaría uno más. Vale, me vendería otro, pero sí, no... No tengo dinero. He estado oyendo cosas sobre los extraños que han venido a la ciudad. Su extraño, sin duda, por lo que me han contado. ¿Qué interés tiene este pequeño desgastado lugar para ellos? Creo que tú tienes la respuesta para eso. No es asunto mío, desde luego, pero estaré atento a sus negocios y promesas. Mantén tu aguijón medio desenvainado, si sabes a lo que me refiero. Sí, se refiere a los que han llegado, o sea que también me comentan sobre esta gente. Vale, vamos a hablar con Iselda. ¿Los has visto? ¿Los viajeros que acamparon fuera de la ciudad? Estaba interesada al principio, no han ocurrido muchas cosas últimamente, pero parecen... algo siniestros. Puedes sentirlo, ¿verdad? Le he dicho a Cornifer que no hable con ellos. Su corazón y su mente son un poco muy abiertos a veces. Pobre Cornifer, le corrompen. Me alegro de haber dejado las armas. Esta vida tranquila con Cornifer me hace mucho más feliz. Pero sería bueno estirar las piernas de nuevo. Algún día, pronto. Sé que ella también era una guerrera, parece. Si aquí ya me explicaron si esto se refiere a los guerreros oníricos, esto a los arbolitos... Si en algún momento quizás me interese llevarme, sobre todo el de los guerreros oníricos. Los árboles no me interesan tanto. Sobre todo cuando me dijeron que... Que hay suficiente esencia solo con los guerreros. Habrá continuado la historia. Bueno, de momento... Viajero blanco, no tengas miedo. Hace frío fuera. La cama está mullida. A ver... Ah, no, no ha continuado. Jo, quiero la continuación, breta. Algo más por aquí. Hola. ¿Sepulturero? ¿Eh? Otro empuñando un arma. Supongo que habrás dejado todo un reguero de cadáveres a tu paso. Si no vas a dedicar un solo pensamiento a los muertos, al menos ten consideración por el trabajo extra que das a los de mi gremio. Lo siento. Vale, este no parece... No, no quería subir. Sí que no parece hostil, así que mejor no le intentamos atacar. Vale, pues ya está. Ya hemos hablado con todos. Así que creo que es hora de ir a Ciudad de Lágrimas y dirigirnos hacia la alcantarilla. Aquí tenemos un arbolito, ¿verdad? Pero me da mucha pereza. Yo creo que voy a pasar de hacerlo. Ah, sí, es verdad. Me iba a ir ya hacia abajo, pero... También teníamos para abrir... Oh, tengo que llamar al ascensor. También teníamos para abrir la puerta esta. Que habíamos comprado la llave elegante. A ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Insertar, sí. Casi me voy y me salto esto. ¿Qué me van a dar? ¿Un amuleto o algo? Oh, no. Tú eres... No. Espera. ¿En serio? ¿En serio me metéis bolitas a la vez de este jefe de mierda? ¿Porque no era suficiente ya? ¿Con el tío en sí? ¿Sí? 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 ¡Sí! Oh tío, la dirección a veces me va como Le da la gana, la verdad Que encima no puedo ignorar No puedo ignorar a los bichos porque se me acumulan ¿Qué me ha dado? ¿Ha sido el bicho o ha sido el mini jefe? Oh, ya está, vale La venganza ha sido cumplida Wow, vale, un segundo Vale, vale, bien Oh dios mío, es que encima te mezclan los bichos voladores de mierda Con el jefe Vale, y creo que he hecho bien en usar la magia Porque teniendo en cuenta que era un jefe que Era un consejo que me habían dado la otra vez Que me mató Esas dos veces Que enemigos que no te puedes curar muy bien Lo mejor casi es Usar la magia para atacar Por lo menos, ¿no? ¿Qué es esto? Una figura conectada a un dispositivo ¿Examinarla de cerca? Sí ¿Qué ha sido eso? ¿Un poder nuevo? Has consumido alma sombría Pulsa A para desatar un espíritu más poderoso Consume la misma cantidad de alma Pero es más poderoso Ah, vale O sea, es la versión mejorada de Del hechizo normal, ¿no? El disparito que lanzamos Ah, vale Guay Bueno, al menos nos ha servido de algo ¿Y esto dónde nos lleva? Ah, vale Que se podía acceder desde arriba Guay Eh, vale Pues entonces ahora y así Vámonos hacia abajo ¿Qué es este símbolo? A ver si va a ser aquí Vale, por eso no lo vi Porque estaba medio oculta la sala Este debe de ser el vendedor Hey, hey ¿La búsqueda de objetos extraños Te ha traído hasta aquí? ¡Las manos quietas! Esta colección es mía Y no se la venderé A ninguna larva errante Además Imagino que en tus viajes Encontrarás muchos objetos interesantes ¿Crees que podrías deshacerte de algunos? Te ofreceré un precio justo por cada uno Este pequeño tiene un aspecto un tanto extraño Aunque me... ¿Resulta familiar? Hmm No toques las antigüedades Mis cosas no están a la venta Aún así Si te haces con algunas baratijas interesantes en tus viajes Estaré más que dispuesto a comerciar Pasa por el mostrador y veré lo que tienes Oh Paul Estas antigüedades ocultan una historia olvidada Pese a que son pocos los que se interesan por ella Otros solo acuden a escarbar en las ruinas Bah Carroñeros y ladrones Es despreciable Oh Paul ¿Estás admirando mi tienda? No soy ningún intruso Este lugar estaba vacío cuando llegué Y no quedaba nadie con vida que reclamara la torre Si te procuras una casa en la ciudad Busca en otro sitio Preferiblemente otro edificio Mis reliquias ya me hacen compañía No quiero vecinos Gracias, que majo eres Creo que ya hemos hablado demasiado He de limpiar las reliquias He de descifrar textos ¡Largo! ¡Esto no es un museo! Helma Delka Vale, sí Velmi Artrid Vale, 200 por el diario del Errantes 450 por el sello de Hallownest 800 por el ídolo Vale Esto parece lo más útil A ver, diario del Errante Estos diarios nos ofrecen un atismo interesante de las mentes y los corazones de quienes vivieron antes que nosotros Son fáciles de encontrar así que no puedo ofrecerte demasiado por ellos Estos sellos ornamentados eran los símbolos oficiales del rey y sus caballeros Y quienes los llevaban los consideraban un tesoro El rey y sus caballeros nos dejaron hace mucho Pero los sellos siguen teniendo valor como curiosidades Te pagaré un módico precio por ellos Un icono del rey de Hallownest A quien se le veneraban como un dios y dirigente Está hecho con un misterioso material blanco y es raro y muy valioso Si me lo vendes te pagaré un buen precio Vale, con... Solo con este llegaría ya a los 800 que necesito para el arma Así que voy a venderle uno de estos Tampoco quiero ir con demasiado dinero encima Así que bueno, con saber dónde está me basta Un sello de Hallownest Un objeto muy interesante ¿Sabes algo de los cinco gran caballeros del reino? Son personalidades veneradas en Hallownest A menudo mencionadas en los anales del reino Aunque solo como grupo Toda referencia a su aspecto y nombres Ha sido silenciada a lo largo de la historia Mucho ha llovido desde su tiempo Sería un gran hallazgo descubrir sus identidades Vale Bueno, ya que este solo cuesta 200 y me dice algo al vendérselo Creo que le voy a dar también un diario del errante Pero en el caso del ídolo sí que me voy a esperar Un diario del errante, eh Aunque son hallazgos comunes en el reino Disfruto mucho descifrando sus textos En su conjunto cuentan una macabra historia Parece que aquellos que viajaron a las ruinas de Hallownest Compartieron el mismo ciego destino Vale Bueno, ya en algún momento le venderemos uno de... Un icono del rey y a ver que nos dice Vale, pues... Ah, claro, por esto no había accedido Porque esta puerta nunca la había abierto realmente No había venido por aquí Vale, eso lo explica Wow, casi me como los pinchos Vale, pues antes de ir a las cantarillas Voy a ir rápidamente a mejorar ya nuestra arma Quiero comprobar una cosa ¿Podría en plan hacer un camino más rápido si vengo desde aquí? Bueno, al menos los enemigos me los salto Vale, no llego directamente arriba Pero sí, prácticamente me ahorro todo el camino ¡Ey, hola! Ah, sí, también puedo utilizar esto contigo Ah, vale, este no habla normal Solo... Solo es negocios ¿Has vuelto? Veo que tienes algo de mineral pálido Un metal extraño y exquisito Dame el mineral y algo de geo por las molestias Y volveré a forjar tu aguijón para hacerlo más fuerte ¿Dar el mineral y geo para fortalecer? Sí, por supuesto Bueno, ahora usaré el aguijón con él Como desees Volveré al trabajo entonces ¡Bien! De nuevo, mejora del arma Aquí tienes La forja está completa He estilizado tu aguijón Debe cortar de una forma más eficiente ahora Verás que es más fuerte que antes Sal y prueba su hoja con tus enemigos Vale Forjar el aguijón perfecto Parece un poco obsesionado con eso ¿Aún estás aquí? ¿Quieres algo más? Si me traes dos trozos de mineral pálido Los puedo forjar en tu aguijón Y este será más fuerte aún Vale, dos No quería hacer eso, perdón Guau, el alma No, el ataque ahora da mucho más mal rollo que antes Sí, yo quería abrir el menú, perdón Aguijón estilizado Un arma con molduras de Hallownest La hoja tiene un equilibrio exquisito Vale Si no, al atacar realmente no cambia el aspecto del aguijón Vale Pues viendo el tiempo Sí, me dirigiré hacia las alcantarillas Pero, uff No sé cómo de lejos tendré un banco desde ahí Porque ya no queda mucho para dejarlo Bueno, en el peor de los casos Pues bueno Puedo guardar la partida Y para la siguiente parte Volver rápido A donde estaba Vale, aquí era, ¿no? Sí, llave simple A ver Nueva zona No nos va a dar tiempo a hacer mucho, pero Izquierda o derecha Canales reales Izquierda Vale, de momento creo que estoy escuchando Los bichitos que se suicidan contra mí Oh, se dan la vuelta Vale, estos enemigos parecen de los fáciles de matar Eso sigue hacia abajo Oh Ahí tenemos a nuestros queridos suicidas Eh, bueno, voy a tope de magia Así que no necesito ¿Banco? Eh, sí, quiero banco Menos mal que al menos los bichitos estos hacen ruido A ver, quiero matar a este ¡Bum! Parece que cuando explotan no te sueltan geo tampoco Eh, vale Quiero el banco Dadme el banco, por favor Oh, vale Tengo que romper esto Creo que he escuchado ¡Wow! El banco está hecho una mierda Eh, bueno No iba a mirar el mapa Pero no tenemos mapa He escuchado arriba una oruga Creo que he escuchado una oruga Es que a veces me confundo con el sonido de los suicidas Oh, me había parecido que aquí a lo mejor había algo No, pero estoy oyendo una oruga Vale, enemigos nuevos ¡Wow! Ah, vale Puedo ponerme en este agua Vale, menos mal Uy, por aquí continúa Vale, de dos golpes se mueren Ah, tío Quiero subir Pero no llego ¡Ay! Esto me da un huevo podrido, ¿no? Oh, nuevos enemigos también ahí arriba Joder, no he acertado En serio Eh, a ver No sé por dónde estoy yendo Pero es que hasta que no tenga el mapa No puedo hacer mucho Guau, 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 guau Relajad, relajad ¿Qué cojones son esos bichos? Eh, mira Hemos llegado Casualmente a un trozo de máscara Vale, esta es la primera, ¿no? Sí Guau Quiero llegar ahí arriba Quiero comprobar una cosa No sé si me va a servir No, no voy a llegar desde aquí Tengo que o caer de arriba O O utilizar el corazón de cristal Desde aquí, quizás ¡Ey! Mata Oh, mira Eso lo mata directamente Eso significa que este nuevo Esta mejora es más potente De lo que parece Dinero Oh, tío Ahora tengo que volver a hacer esto No merecía la pena Era por el dinero Vale, pues Me interesa al mínimo Intentar conseguir el mapa Antes de irnos Entonces Si estás aquí cerquita Por ahí también hay un camino Pero Creo que no puedo llegar desde aquí Mapa, mapa, mapa ¡Dame! No me gusta esa música No me gusta nada esa música Eh, me había parecido que aquí algo se podía romper Tengo que matar a todos o algo así Ojo, tío Cuando me ataca hacia el lado En vez de hacia arriba La música tensa Y hay cornifer de fondo Cantando Ya, ¿en serio era esto? ¿Me habéis puesto la música tensa para los bichitos estos? Cornifer, amigo mío ¿Dónde estás? ¿Qué he hecho? Creía que se iba a abrir esa puerta de adelante Aquí estás, compañero ¡Aquí estás, compañero! ¡Oh, oh! Aquestas vías fluviales son emocionantes Un laberinto de tuberías y túneles No podría haber pedido mejor sitio para emplear mis talentos Es todo tan ordenado Tan calculado Nada parecido a la primitiva irregularidad de esas cavernas Ah, pero es tan triste Mi trompa me dice que estamos acercándonos a esos páramos fúngicos Y siento que mi aventura llega a su fin Supongo que daré este mapa por finalizado Sí, dame Bueno, primero vamos a hablar con él Apuesto a que estas tuberías y cámaras Se usaban para transportar los desechos de la ciudad Debe haber apestado un montón aquí abajo Por suerte, la lluvia incesante las ha limpiado Cartografiar el mundo ¡Qué placer! Si Zelda pudiera compartir esa emoción No sé si ya lo leemos eso la otra vez Eh, wow, sí, me he ido completamente a la izquierda Eh, puedo ir a páramos fúngicos Ah Vale, donde rescatamos a Breta es ahí, ¿no? Espera, ¿es eso lo que me ha abierto la palanca? Sí, este camino Ah, sí, es verdad que había una puerta cerrada Por cierto, creo que me dijeron que con esta estatua también podíamos utilizar Avanzar más rápido Avanzar más lejos No dejar de avanzar Vale Bien, pues Pues ya que estamos aquí Y que tenemos un banco muy cerquita Creo que lo vamos a dejar aquí Y así ya para la siguiente parte Empezamos a explorar más a fondo Los... Canales reales O no, así se llamaban Guay Pues vamos a mirar el mapa Vale, sí, o sea Me he ido completamente a la izquierda Pero bueno, aún así me he dejado muchas cosas sin explorar por ahí Pues la verdad voy a decir He tenido una suerte enorme Porque podía haberme ido por otro lado Y... Y haber tardado bastante en encontrar el mapa Vale, pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Vamos a ir ya al título Y pues hemos comenzado con las alcantarillas A ver qué tal se nos dan Vamos ya con nuestro arma un poquito más mejorada Así que supongo que eso nos... Nos facilitará un poco más la vida Pues nada chicos Aquí se queda esta parte de Hollow Knight Y ya... Ya lo continuaremos mañana Y antes de despedirnos Darle las gracias a todos los miembros del canal Por el gran apoyo que nos están dando Y recordar que vosotros también os podéis hacer miembro A través del botón unirse más abajo Así que nada chicos Pues muchas gracias por ver Comentad Suscribíos y demás Y... Adiós Vamos nosotros tres Esperamos a los demás Nah, con nosotros tres nos bastamos Me parece genial Saquemos a mi hermano de ahí cuanto antes Si no, no podrás enfrentarte al campeón Adry, tú has abierto el camino hasta aquí Ahora no te achantes y tira pa'lante Adiós 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 Adiós